Tras terminar séptimo y octavo en la clase fin masculina, el guadalajareño Juan Pérez no pudo escapar de los últimos puestos. A falta de dos carreras, el mexicano se encuentra en el penúltimo lugar de la competición, en la decimoséptima posición con 116 puntos netos. En su séptima carrera, Juan Pérez terminó decimoséptimo y posteriormente mejoró ligeramente su resultado, terminando decimoséxto en la octava sesión. Desde el inicio de la competición de la clase masculina fin, en la que participaron 19 regatistas, no ha conseguido terminar más allá de la decimosexta posición en ninguna de las ocho regatas. A falta de dos regatas, el británico Gilles Scott lidera con 20 puntos netos, en vela, el menor número de puntos gana. Les siguen el español Joan Cardona y el húngaro Zsombor Beres, con 26 y 29 puntos respectivamente. Gracias.